Gracias a mi Dios bendito y a la Virgen de Altadera Por llegar a esta final del continente ligera Yo represento a Manía la costa cucianera Y panchamos y gociendo las nuevas y marroneras Yo vengo de Venezuela desde mi patria llanera Junto con las ocho estrellas defendiendo la bandera Yo soy el Aníbal Mesa, el gallo me fue la certera Apriete a su venecita si no la saco por fuera Claro que usted que es el gallo que se metió a la gallera Ya vengo a mi espuela distra, trampa morcillera Represento a Casalales, pago de buena manera La gente que se emparranda toda una semana entera Le voy a pedir un favor, déjeme la gritadera Y apriete a ser camisón, cánteme pro placertera Si quería cantar conmigo una copla verdadera Usted me ganará a mí, quedándome una marranera Claro le voy a ganar, voy a quedar de primera Porque nací en la sabana donde Berra es que abastrera Donde el llanero es faculto, donde la mujer es pionera Por eso es que de este verso sigo siendo cabreste Oiga cámara bombero, amada ya quien te viera Cuando va en el festival ponemos una ternera Y va a ser allá en tu casa con la música llanera Y el borracho que se rasque pues lo partamos en la fe Pero venga déjeme la cara que de esta vaina frontera Vámonos para la sabana y si un caballo lo opera Si se siente relajo me fumo la talantera Pa' pederme pa' andar con mi gente tan llanera Si hago yo pa' la sabana estoy en la fiesta llanera Por aquí en el Cimarro han echado espuelas certeras Apriétese el camisón Vanessa si usted supiera Porque aquí ya que este índio se haga espuelas certeras Apretada siempre estoy, soy una mujer guerrera Vengo de la dinastía de tu otra raza nacera Represento a Casalare, amada ya quien pudiera Soy la representación de estas mujeres llaneras Si viene de jerarquía y tiene buena manera Veanla como está la gente, tienen una gristadera También tengo jerarquía, yo tengo sangre llanera La de José Antonio Paz, primera cansa guerrera El joropa me llamó para que lo defendiera Por eso es que del joropa me declaró mensajera Yo quiero casar esta noche con la luna menguantera Que quede escrito en la historia que aquí la voz está completa Vean como la carajita le pegó una sudadera Salió por esta cartilla y le pegó una culequera Aquí está el gallo padrote, dueño de la medrinera Conmigo usted va a poner o deja la culetera No te necesito cartilla, ten puramente ligera Cálmese mi animal mesa porque se me desespera Yo noto que está temblando la sangre se le acelera En cambio estoy relajada porque si soy parrande La muchacha me está hablando, llámala de quien te viera A lo mejor está pensando que Aníbal Mesa se muera Va a llorar toda la gente, se anuncia la patria entera Pero cuando mueras tú no hablas ni una lloradera Muy bien señoras y señores, final del Cimarrón de Cimarrones Ahora tiene la salida Aníbal Mesa de Venezuela Lo sigue en el verso, Vanessa Esteban de Colombia Final en Golpe de Zumba que Zumba Dígame qué es lo que pasa, está bailando un joropito Si acaso que este es un baile, Vanessa la felicito Este es un contrapunteo puro bien y bien, quirollito Aprietece, Vanecita, porque aquí llegó el viejito Buenas noches tengan todos mi bello pueblo bendito Aquí ha llegado Vanessa con el brazo lijanito El talento que me dio mi padre santo bendito Por eso es que yo le canto sabroso y bien exquisito Yo también le canto así pa' que lo sepan todito Los ventos de Aníbal Mesa saben a coporofrito O borracho en ratona cuando le tome purito Usted a mí me ganará criándome mis carajitos A que me cante sabroso compañero yo lo invito A que me mire de frente Aníbal le solicito Porque que usted me respete compadre no lo permito Cándeme melodizado, estoy cansada de su grito Yo no la miro de frente, quiero que sepan todito Y en caso de que la mira, se lo juro compadito Miro de frente a mi esposa porque yo la necesito De frente a usted no lo miro pa' que la sepan todito A esto Darío que toca ese botón ligerito El maestro toca el cuadro tan sabroso y exquisito Horacio, usted que registra ese bajo tan rioyito Y el de la maraca está de verdad emparrando ahí Me hablaste de los muchachos de verdad mi compadito También yo lo felicito, andan vestidos y azulitos Uno que me toca el rajo, otro el cuatro novecitos Y el que toca la maraca con el sombrero blanquito Al inicio ya lo maté ahorita en un momentito Porque mi verso salió demasiado ligerito El puderán ya está listo pues se vino de negrito Ya se le bajó el capulto, se voló su pajarito No está agotando la rima, la terminación ejito El jurado está escuchando con los oídos claritos Así es que se me van esa, yo me lo digo igualito Que le llevo una ventaja desde aquí hasta Guadualito No sé por qué le grita compadre no lo permito Si usted es un hombre caballero con esos ojos bonitos Cándeme como yo canto demasiado de exquisito Como me lo enseñó un día mi papá y mi abuelito Yo ni soy un caballero pa' que lo sepan todito Y le voy a decir algo que a usted me quede clarito Manesa si usted me gana de verdad la felicito Pero si yo la machuco me felicita igualito Usted me habla tan cerquita de verdad no lo permito Porque me pelo nerviosa con su verso favorito El hombre está conquistando ahorita el verso criollito Ya no maté de un coñazo pobrecito el carajito Está hablando grosería, que me le pasó hermanito Está hablándome de coñazo, eso no se lo permito Pues a mí nadie me pega, se lo juro compadrito A mí el que me espague es Dios porque ese es mi papayito Yo le voy a recordar metas en caldo de curito Para que sí que hagan de fuerza, para que así cante bonito Así como lo ayudo yo con un ritmo parejito Soy la nueva cibarrota Aplausos pueblo ciollito Gracias, muchas gracias Señoras y señores la final del contrabunteo en este quinto cibarrota